La urbanización Green City es el innovador proyecto urbanístico en la ciudad de Atomayor, a tan solo 900 metros del parque municipal, con acceso automatizado, controlado y vigilada por cámaras de seguridad. Contaremos también con Garita para Guardianes, urbanización Green City, con una excelente distribución de calles y solares disponible desde 250 metros en adelante, con financiamiento disponible que se ajustan a todos los presupuestos. Aceras, contenes, alcantarillado de aguas negras, calles afirmadas y agua potable serán parte de las bondades de Green City, donde tendrás el derecho como adquiriente a ser dueño y socio del área social y recreativa lo cual será exclusiva para los clientes de Green City. Para más información y ventas, visítenos en nuestra oficina ubicada en la calle Padre Peña número 39 o llámenos al 809-553-2854. Green City, el proyecto urbanístico con la plusvalía más prometedora del área de Atomayor. Green City, el proyecto urbanístico con la plusvalía más prometedora del área social y Joseph Green City, el proyecto urbanístico con la plusvalía más prometedora del área social y el proyecto urbanístico con la más